Hola chicos, estamos en el mismo video con Ares, Gera. Voy a pedir una compu, vamos a tratar un poquito de abano, ¿cierto? No, voy a pedir. Calma, 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 calma. No te vayas, no, 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 no te vayas, no te vayas. Voy a tratar un poquito de abano, ya, y te pedo en la compu, a no ver el parque un ratito. Bye, es aromán, bye. Es aromán, es aromán, no. Tenemos aromán, sí, sedo. Perdón, no tuve cabano, hoy he tenido así, tuve mi ave de paque, mi ave está cerca de paque, mi ave te acabó dos veces, no juntemos. Una cenoura, una cenoura así, yo no conté, mi mano me quedó, no está mi mano, bueno, quiero para venir, voy a poner a dos, así, adelante, con la vida. Y tuve, hacer cosas, mira ya, si hay, hola, 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 hola. Voy a llevar para aquí, para llevar videos, para llevar, aquí en la cámara, aquí en la cámara, mi mano, tuve, se nota 10, con la luz. ¿Vale? Hola, chicos, pero mi papá estuvo asesinado en una cámara en la puerta. Puedo estar un poquito en un modo. Vamos, ahorita voy a pasarlo para no te tareas tanto. Ya, chicos, perdón. Ahora dije un gero, perdón. Perdón. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya quieren ver el video, ¿no? Ya también, ¿no? No. Ya. 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 Aquí ya está. ¡Gracias! 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 ¡Tame! ¡Esto te puedes, padre! ¡Tame la mano! ¡Tame para hacer comida! ¡El día hay un botón de miel! ¡Aquí me engan! ¡Tame la mano! ¡Tame la mano! ¡Tame la mano! ¡Nun, no, es cierto! ¡Vilamentas! ¡Esto te puede!